Bienvenidos a los meros, meros de la raza. Versión Podcast. Versión Podcast. Por Unánimo Deportes Radio. Escúchanos. De lunes a viernes, desde las 9 a.m. hora del este. 6 a.m. tiempo pacífico. Y únete a la familia de Unánimo Deportes. Volvemos. Regresamos en Unánimo Deportes Radio. Somos los meros, meros de la raza. Y hoy sí, un mero, mero de verdad. Dicen algunos, y yo estoy de acuerdo, porque por los años lo vi jugar, que estamos ante la presencia del mejor jugador extranjero llegado a México en todos los tiempos. El maestro Carlos Reynoso con nosotros. No es el chileno que yo más quiero, porque el yo que más quiero es Figueroa, porque jugó en Peñarol. Maestro. Ese es mi ídolo. Buenos días, maestro. Sí, claro. Sí, sí. Crack en Peñarol. Bienvenido. Cuénteme un poco cómo está, qué estamos haciendo ahora, qué piensa de la llegada de Solari como técnico de las Águilas de la América. ¿Este hombre va a poner a la América en su sitio? Bienvenido. Buenos días. Cuidándonos, cuidándonos acá. La gente, desgraciadamente. Hay mucha gente consciente. La pandemia está terrible. Estoy acá, está bien más fuerte, pero por los días de Navidad y eso y Año Nuevo. Así que cuidándonos y atentos y entiendo sus gotas. Y la llegada de Solari se me hizo muy rara, muy, no sé cómo explicarle. Y llega a la historia de América y llega a Solari y es un chavo que inicia su carrera porque lo que hay que hacer es que el bíblico se hizo un poco de estos años a vivir y tiene la fortuna de llegar a los equipos. Sé lo que es River, sé lo que es Tendro, el Camino. Pero para mí es uno de los mejores equipos de Latinoamérica, si no es el mejor. Entonces, tiene suerte de llegar al Club América y veremos si juega, como dijo a su llegada, con la historia. Habló del pasado, del presente y del futuro. La América es el día a día. La América es un equipo que tiene que dar resultados y jugando bien, y jugando bien al fútbol. Está también Omar Orlando Salazar, Federico del Cuento, el maestro Carlos Reynoso, los escucha, muchachos. Sí, maestro, pues el saludo con todo respeto y el cariño, por supuesto, para un referente de la América y el deseo de un feliz año. Maestro, ¿este América con Solari puede ser campeón o no? Es difícil. Bueno, en América es que hay que hablar un poco de la historia. Antigualmente nosotros jugábamos cuatro extranjeros y se llevó a jugar máximo con cinco. Hoy día en América hasta le sobra un extranjero. Tiene diez extranjeros. Y la base mexicana es muy poca, muy corta. O sea, nació en América Ochoa y Córdoba. Y hay algún otro chico que está empezando a aparecer, ¿no? Entonces, la América tiene la obligación siempre de estar peleando el título. En América no hay clasificación que valga. O sea, en América yo fui a dirigir dos veces últimamente. Me sacaron, salí del equipo por no clasificar la última. Entonces, en América es una obligación clasificar y después pelear el título. Y más teniendo diez extranjeros elegidos por la inteligencia deportiva, ¿no? Porque no creo que Miguel haya pedido. Miguel Reina haya pedido. Como que lo estamos perdiendo un poco, maestro. Está Federico de Cueto también por ahí. Fede, a ver si lo escucha el maestro Reynoso. Me voy a salir. Perfecto. Está, está bueno. Perfecto. Dele tranquilo, maestro. Estamos con el maestro Carlos Reynoso en Unánimo Deportes Radio, hablando de la llegada de Solari, hablando de la planificación del equipo de sus amores, de las Águilas del América, del trabajo. ¿Usted me escucha? Sí, ahora sí, maestro. Estaba hablando del trabajo de la inteligencia deportiva y de que Miguel no había pedido a alguno de los jugadores. ¿Es así? O sea, si nos pidió Miguel, se quedan todos ahorita. Llega Solari, no los conoce. Lo debe conocer por video. Entonces, sabiendo que en América es una obligación pelear el título todos los años y cualquier torneo que se juegue. Claro, desde luego. Gracias, Leo. ¿Qué tal, maestro Reynoso? Ahí sí me escucha bien. Sí, clarito, maestro. Perfecto, le escuchamos. Ya hablaba de las obligaciones que tiene América por ser América. Maestro, ¿usted cree que Solari, a pesar de estar llegando al fútbol mexicano, a pesar de tomar las reinas de la América, tiene que quitarse la espinita o tiene que quitarle la espinita a la afición de lo que sucedió la temporada pasada contra Guadalajara, este torneo? Es que, a ver, son dos cosas diferentes. Diferentes. No conozco a Solari técnico. Conozco a Solari jugador. Un chico que jugaba muy, muy bien. Y técnico lo vi en el Madrid y se acuerda de esas fatídicas semanas y fue campeón de campeones, en ese torneo que se juega con la CONCACAF. Entonces, realmente no lo conozco su filosofía, su manera, su forma de pensar y de dirigir. Entonces, nos resulta difícil hablar de él como técnico. Pero sí le puedo hablar de la América que la América esté quien esté, tiene que salir campeón o tiene que luchar el título. Y jugando de una forma diferente que eso fue lo que en esta última etapa de Miguel, yo creo, no le gustó a Emilio. Emilio es el dueño del equipo y yo lo conozco perfecto. Y tiene un gusto futbolístico que es americanista. O sea, jugar en ofensiva, jugar bien al fútbol, dar espectáculo. La empresa es diferente. O sea, en la empresa cuando éramos jóvenes nos decían que el equipo estaba hecho para la afición y estaba hecho para dar espectáculo. Entonces, es diferente, es diferente. No lo conozco al Chico Solari como técnico. Lo vi ahí en el Madrid, nada más. Pero la historia de la América por lo menos la tiene que saber y tiene que intentar jugar con el gusto de la afición. Maestro, yo decía en el momento que se va a reer y que empiezan a buscar técnico que a pesar de la amistad que me une con el personaje, yo pensaba que no era el momento para que llegara Siboldi porque hay que procesar los duelos. Estaba herido por lo que había pasado en Cruz Azul y no creía que era una buena apuesta. Y empezábamos a buscar otros nombres y por supuesto, usted si fuera como debería ser uno de los consejeros deportivos de la América, estar en la ingeniería deportiva, ¿qué otro nombre se le podría haber ocurrido a usted para traer a un hombre emparentado con el estilo americanista? Primero Javier Aguirre, nacido y criado en las fuerzas menores de América, jugador y compañero mío, como jugador después, yo como técnico y como jugador, campeón con América y conoce realmente, como todos nosotros, los antiguos americanistas, la forma y el gusto de América, de la afición. Porque les vuelvo a repetir, o sea, el equipo América es un equipo que se hizo y está en su, porque conozco a Emilio, para dar espectáculo. Entonces, eso fue lo que yo creo lastimó a la salida de Miguel. Se pierden dos clásicos en una semana, se pierde la copa esa que se fue en Estados Unidos, aparte de lo que pasó con Miguel, pero es el gusto, la forma de jugar. Es como alguna vez, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo como viejo me acuerdo, que Capello dirigía al Madrid y fue campeón y salió a la semana siguiente, ¿no? No sé si fue así. Claro, sí, recuerdo, recuerdo, sí, señor, exactamente así. Son formas, son estilos que hay que respetar, es como si viéramos a Pumín y que no jugara bien al fútbol y que metiera y después Nacional que juegue bien al fútbol, ¿no? Son estilos diferentes, la Oro, Colo, Colo, River, Boca, entonces acá en México la historia indica que América tiene que jugar bien y dar espectáculo. mire, usted me traicionó, se tiró para el lado de Nacho Prieto en vez de para el lado de Figueroa, se tiró para el lado Nacional, vamos a terminar con la amistad. Omar, una más para el maestro, por favor. Claro que sí, maestro Reynoso, ahora que usted menciona el tema de Javier Aguirre, voy a tomar parte de su respuesta para preguntarle por el masco, porque usted lo relaciona, por supuesto, con el América, pero ha tomado el equipo de Monterrey, ¿usted cree que le va a ir mejor al masco Javier Aguirre que a Solari en el América? Bueno, si habláramos de, como yo soy viejito, si habláramos de experiencia, sí, además el plantel de Monterrey, creo yo, desde afuera, desde lejos, en cuanto a la calidad y capacidad de los extranjeros, es muy superior el equipo Monterrey, empezamos en cuanto al plantel, al grupo, normalmente uno hace unas comparaciones, el uno con el uno, el uno de Monterrey González, el uno de América Ochoa, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, hablando como viejo, respetando los números, entonces creo que tiene mejor el plantel Javier. Pero de la última para el maestro Reynoso, claro que sí, León, maestro, ¿cuál es su pronóstico para el América este torneo? ¿Qué cree que le espera al equipo de Coapa? Es que, es que, primero les voy a decir a los que me da mucho gusto estar platicando con ustedes, saludarlos, a los hijos, cuídense, y el torneo mexicano es un chiste, un chiste mal hecho para el crecimiento del futbolista mexicano, cuando hay tantos extranjeros, cuesta más que los chicos jueguen, los chicos mexicanos, y clasifican, bueno, 12, mi hijo, o sea, si la América no está en el repechaje ese, o como le llamen, América tiene que siempre estar clasificado del 1 al 4, cuando, y al 4 cuando le va mal, entonces, América pues sí va a estar en la pelea, y ya en la liguilla, y ustedes lo saben perfecto, que es un torneo diferente, es un torneo diferente, o sea, que el chico Solari le va a clasificar, va a clasificar, pero el chiste no es la América de ser campeón, pelear el título. ¿Cuál es su candidato, maestro? Ya lo dijo de Monterrey, ¿a quién más pondrían esa pelea por el campeonato? No, por muchos, León, por mucho, León, por mucho, o sea, juega al fútbol. ¿Sin Pedro Aquino igual? ¿Sin Pedro Aquino igual? Sí, sí, Ambril lo ha hecho muy bien, tiene un grupo de jugadores que juegan muy bien al fútbol, que tienen una idea, y manejan ese estilo y lo defienden a muerte, tener la pelota, jugar siempre en campo del rival, recuperarla haciendo presión alta, para mí León es el mejor equipo equipo de México, planteles son mejores Tigre, Monterrey, Pachuca tiene un plantelazo, se me olvida alguno, lo que hizo Puma en torneo pasado fue en base al trabajo del técnico y al esfuerzo de los jugadores, entonces, el mejor equipo de México para mí es León. Sí, estamos de acuerdo, es el que juega mejor, maestro, como siempre un gusto tenerlo, le mandamos un fuerte abrazo de gol, le deseamos mucha salud, un buen año y piénselo, venga, véngase para el lado de Figueroa que también toma mate y hágase de Peñarol, maestro. Yo soy de Peñarol, no se preocupe, yo soy de River, Auda, Nacional, Flamengo, soy de los de historia. Claro, de los que juegan bien, maestro, un placer. Tuve un compañero, tuve un compañero extraordinario, jugador y persona, Pedro Rocha. Mi ídolo, maestro, ese es mi ídolo, maestro, me tocó el corazón, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, le mando un abrazo con mucho cariño. Le deseo lo mejor, con mucho cariño y admiración de nuestra parte. El maestro Carlos Reynoso nos dio clase, lástima que nos corre reloj. Un ánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.